¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a hacer galletitas de calabaza para perros. Se necesita un huevo, harina, puede ser de arroz integral o de coco, canela, aceite de coco, pero vamos a usar muy poco calabaza y si algunos tienen manteca de almendras se puede usar y si no, bueno, yo las voy a hacer sin porque no hay, pero igual se puede hacer. Así que bueno, primero lo que voy a hacer es cortar, yo usé dos rodajas de calabaza porque se necesita más o menos media taza, entonces lo que hago es le voy a sacar, le saco las semillas y ahora le voy a sacar la cáscara, pero no cortarme ningún dedo como la semana pasada. Mientras, la idea sería ir poniendo el horno a 280 grados para que se vaya calentando para después meter las galletitas. Lo que voy a hacer es meter esto en la microondas hasta que quede tipo puré. Mientras, voy a ir tirando en el bowl un cuarto de taza de harina de arroz. Acá tengo la medida. Bueno, ahora está un cuarto. Un huevo. Y... para revolver. Mientras, le voy a agregar dos cucharadas de aceite de coco. Todavía le falta. Bueno, acá va la segunda. Vamos a mezclar. Bueno, ahora estoy esperando la calabaza. Bueno, ahora la piso para que quede tipo puré. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este, que me va a dar, se me está cayendo todo. No, no, no. Ahí está. Ahí va. Yo lo hice acá porque esta es la medida de media taza para calcular lo más exacto, pero si no lo pueden hacer en un bowl un poco más grande. Bueno, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es, en el bowl que ya tenía, lo voy a echar. Ahí está. Lo voy a mezclar todo. Y le voy a agregar un poco de canela, una cucharada más o menos, chiquita. Que es lo dulce que ellos pueden comer. Y ahora lo voy a poner en el molde. La misma es que antes de ponerlo en el molde. Bueno, yo lo voy a poner en un molde de ustedes si no pueden hacer las formitas y ponerlas en una fuente de horno. No necesariamente tiene que ser un molde. Yo creo que estaba haciendo y bueno, conseguí estos en Mercado Libre. Lo voy a llenar. Ahí va uno. Queda un segundo. Bueno, mientras lo pongo acá les cuento que yo, las recetas que busqué y las que estuve haciendo, por si no se entendió o faltó la aclaración, son para animales que están en buen estado de salud. Claramente, si el animal es diabético o tiene un problema renal o cardíaco, es mejor consultar con su veterinario antes de darle el alimento o la galletita. Y ahora voy a hacer el otro molde. Después vamos a ver a ver si a Kobe le gusta. Bueno, ahí está. Ahora los voy a meter en el horno. Más o menos tienen que estar media hora. Así que bueno, les cuento cuándo lo sale. A ver. Bueno, ahí media hora. Bueno, recién salieron del horno. Quiero que mires este producto. O sea, no, 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 no. Lo quiero comer yo. Increíbles. Bueno, les cuento. Esto, si lo guardan en heladera, va a estar más o menos una semana. Si lo ponen en el freezer puedo aguantar hasta tres meses. Así que bueno, mándenme fotos y quiero ver las suyas. ¡Gracias!